No va a cambiar, nada será igual Y yo te daré lo que no querí Y te derrotaré como tú pediste en mí Yo te querré, te adoraré, te mimaré Y mírame, haz de confiar, todo va a cambiar Nada será igual Y yo te daré lo que no querí Y te derrotaré como tú pediste en mí Y yo te daré lo que no querí 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 Y yo te daré lo que no querí